Históricamente en los pueblos fronterizos, el contrabando es el pulmón que mueve una gran parte de comerciantes, que su economía depende en gran medida de este tipo de negocio. En el municipio de Comendador, en la provincia de Lías Piña, cada día aumenta el número de contrabandistas, cuya actividad comercial son testigos las incautaciones que hace el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON. Yo siempre traigo mi ching de mercancía porque yo vivo de eso. Esta señora denunció que la uniformada le incautó más de 90 galones de aceite que compró en el territorio dominicano, justo en la frontera El Carrizal. Nada más no soy yo sola, aquí hay un sinnúmero de madres de hijos que se buscan su comida comprando su aceitico ahí abajo y su galletita, pero ahora este hombre no quiere que uno haga de nadie. La razón es que los productos que se venden en la frontera son destinados para comercializarse en el vecino país libre de pagar impuestos. Entonces los productos que vienen de exportación son simplemente para el consumo de aceite, por dos vertientes, una que viene sin el impuesto y otra que es un producto que no tiene la misma calidad que el del mercado local. Ellos hay mercancía aquí abajo que no puede subir allá arriba, eso lo entendemos. Oye, pero te digo, hay lápiz capica, hay vainas que no vienen en exportación y ese comandante está agarrando todo ahí. Y yo vivo de eso, con eso que yo mantengo mis cuatro hijos ahora, yo no tengo nada que vender porque ese hombre me quitó mi capitalcito de mi negocio. Como ella decenas de personas han perdido miles de pesos, su principal sustento, otros han corrido con suerte, mientras que el sesrón les advierte se mantendrán atento a fin de controlar el contrabando y otros ilícitos. Sandy Familia Noticentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!